No todas las historias de dinosaurios son acerca de huesos, enterrados o recuperados del suelo. También hay un buen número de historias que dicen que están vivos. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Cumplimos 16 años en Relatos del Lado Oscuro. Compartiendo historias que otras mentes prefieren ignorar. Pues sí, tal como lo dice esta pequeña cápsula, cumplimos 16 años al aire. Hace ya algún buen tiempo, en el año 2003, comenzamos a trabajar para esta casa radiodifusora. Y bueno, ha sido una aventura un poco larga. 16 años. Y si se puede, otros poquitos no estaría nada mal. Es el momento de mirar un poco hacia atrás, de ver todo lo que hemos vivido aquí. Es emocionante darnos cuenta de todo aquello. Y seguir aquí, trabajando. Y claro, también usted. El hecho de que cada noche nos hubiese contactado, de que ahora a través de medios tan prácticos como es el Facebook, nos sigan contactando, es algo que les agradecemos. El estar aquí es parte de los quehaceres cotidianos, de lo que hacemos, de lo que nos gusta hacer. No es como tal un trabajo, sino una oportunidad de hacer cosas que nos gustan y de platicarlas con usted. Hemos comenzado en esto por el interés propio, por la necesidad de saber un poco más, de salirnos del mundo de lo cotidiano, de dejar atrás ese mundo de lo cotidiano, de lo día a día, para entrar en un mundo de lo imposible, del misterio, de lo desconocido. Y claro, también adentrarnos en algo un poco diferente a lo convencional en cuanto a literatura. El meterse a la literatura de terror y de suspenso también abre muchas puertas. Hoy en día, que está tan complicada la cosa de la lectura y que poca gente lee realmente, vale la pena de vez en cuando tocarles en el hombro, darles tres, cuatro golpecillos y decirles, Ey, oye, fíjate que si leyeras un poco más, entenderías que había lugares increíbles, entenderías que el mundo no es tu colonia y que la vida misma va mucho más allá que el trabajo diario, que las cosas diarias y que ese mundo está esperando. Solamente tienes que hacer algo para llegar a él. Obviamente, cambiaríamos, si pudiéramos llegar más lejos, cambiaríamos la forma de ver de muchas personas. Creo que al mundo le hace mucha falta eso, porque usted lo notará. Cada día en la prensa, las cosas terribles que ocurren, los crímenes de odio, la violencia extrema, la delincuencia, que en realidad uno pensaría que es un ente misterioso, la delincuencia, allá, son seres extraños. No, de hecho, no, son seres igualitos a usted o a mí. Por alguna razón están ahí. Y probablemente la principal sea por la ignorancia. Sí, por dramático que esto parezca, la pérdida de esperanza, la pérdida de un objetivo, la pérdida de muchas cosas, viene como parte de la propia ignorancia. El no saber que existe otro mundo, aparte de la colonia propia y de comprarse un coche y de tener un celular nuevo, lleva a que se pierda esa posibilidad de hacer algo más. En fin, es un momento que nos ha hecho a todos nosotros replantearnos algunas cosas y echar un vistazo hacia el futuro. Y bueno, obviamente también nos ha hecho pensar que hace mucho tiempo que no tenemos nada entre nosotros y el público, que no ha habido una presentación a la usanza de antes que teníamos. Así es que, ahora mismo que nos estamos robando unos minutos del programa para echar este rollo, vale la pena comentar que estamos planeando una pequeña puesta en escena. Sí, un teatro en atril a la usanza de antes. Seguramente si usted nos ha escuchado desde poco tiempo para acá, no sabrá de lo que estoy hablando. Pero para quienes nos hicieron favor de acompañarnos a lo largo de todos estos tiempos, seguro recordarán que hemos puesto varias veces espectáculos. Obviamente el más famoso fue la muñeca con una tremenda concurrencia de personas. La muñeca aquella que fueron cuatro funciones y no acabábamos porque había mucha gente. Así es que, en Relatos del Lado Oscuro, estamos muy contentos por 16 años al aire. Ya sé, todos los amigos cada vez que pueden nos lo recuerdan que les gustaría que estuviéramos a diario. Bueno, ha habido por ahí algunos factores que nos han obligado un poco a bajar la guardia, a bajar el ritmo de trabajo, pero vamos a ver qué pasa en un futuro. Ahí está. Y después de todo este discurso no preparado, ¿qué le parece si pasamos a lo que sí está preparado? Que es la temática del programa. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de los grandes dinosaurios? Bien, ¿qué tiene que ver eso con Relatos del Lado Oscuro? Relatos del Lado Oscuro no solamente habla de fantasmas, demonios y apariciones, sino también de otros aspectos. Hemos hablado de criptozoología. La criptozoología esencialmente lo que hace es estudiar los animales imposibles. ¿Qué significa esto? Bueno, aquellos que la ciencia dice no existen. La ciencia oficial, ya sea la biología, la entomología y todas estas áreas que estudian a los seres vivos, zoología y demás, consideran que algunos seres son míticos, son fantasía. La criptozoología lo que hace es echarles un ojito y ver qué tan posible es que realmente hubiera algo detrás. Les sorprendería saber que muchos criptozoologos tienen una formación académica fuerte. Algunos de ellos, como Ivante Sanderson, era un naturalista, era un biólogo naturalista. Roy McCall, no sé si lo recuerde usted, Roy McCall también era biólogo. Y así, muchos otros, incluso que hoy en día trabajan en este ámbito de la criptozoología, son gente de universidad que un buen día dice esto tiene toda la pinta de ser real, hay que investigarlo, pero la ciencia oficial no lo reconoce. Pues bueno, cuando se habla de dinosaurios y criptozoología, hay muchas historias detrás. La paleontología, la arqueología, la biología han estudiado a los fósiles de dinosaurios. Sin embargo, no todas las historias de dinosaurios son acerca de huesos enterrados o recuperados del suelo. También hay un buen número de historias que dicen que están vivos. Déjeme explicarle algo. De acuerdo con las teorías más aceptadas, los grandes dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. No, no intento entender qué significa 65 millones de años. Es todo el tiempo del mundo. Es decir, muchísimo tiempo. Los seres humanos más primitivos aparecieron hace 2 millones de años. Es decir, que los humanos y los dinosaurios definitivamente no convivieron. Claro que algunos evolucionaron y se convirtieron en los pájaros, otros se convirtieron en reptiles cotidianos de hoy en día. Pero la gran mayoría de aquellos grandes saurios desaparecieron, incluyendo los saurios voladores. ¿Sí? Teranodontes, terasaurios, terodáctilos, como quiera llamarles, también desaparecieron. Lo único que nos queda de eso son restos fósiles que se encontraron, ya sea un esqueleto, algo en una roca, algo en un lecho de arcilla, en un pozo de brea, y se han podido recuperar estos. La primera vez que se habla de los terasaurios fue a finales del siglo XVIII, 1700 y pico, cuando en Italia comienza a surgir un movimiento que asegura que esos bichos eran antiguos pobladores de la Tierra. Sin embargo, las teorías más aceptadas apuntan a que desaparecieron hace 65 millones de años, solo que la criptozoología se topa con un problema, que es lo que obliga a estudiarlo. A lo largo de los años, cientos de personas aseguran haber visto terasaurios volando. Al decir terasaurios abarca toda la gama, desde teranodontes, desde terodáctilos y otro montón de variantes de saurios voladores. Estos animales en su tiempo pudieron haber medido el tamaño de un ave actual, de un pequeño pájaro. Los más pequeños eran realmente muy pequeños, escasamente del tamaño quizá de una paloma. Los más grandes, como el Quetzalcóatl, que fue una de estas aves encontrada en Norteamérica, pudo haber tenido 20 metros de largo entre punta y punta de sus alas. Es decir que era enorme. Tenga en cuenta que un autobús de pasajeros en tamaño grande tendrá unos 13 metros de largo. El Quetzalcóatl tendría algo más que un camión y medio de pasajeros. Por supuesto que eran muy ligeros. Estos bichos, para poder remontar los cielos y poder volar, tenían un esqueleto muy ligero. Tanto así que el número de especímenes encontrados en las rocas y en los yacimientos de fósiles es muy bajo. Eran restos que se desintegraban fácilmente. Por otra parte, las alas que eran estos elementos gigantescos, en realidad eran de una piel muy delgada. Por lo tanto, al morir el animal, el proceso de degradación era muy rápido. Animales ligeros, con una musculatura fuerte, compactos en el cuerpo, con un esqueleto muy ligero también, incluso un poco poroso. La gran característica habría sido el pico. El pico de estos animales tenía como una peculiaridad el que tenía dientes. Las aves actuales, en ninguno de los casos, tiene dientes reales. Varias especies de aves tienen pequeños dientecillos, pero realmente no son dientes que estén integrados a la estructura del pico, sino que son una formación como para sujetar. En cambio, los antiguos aureos voladores tenían dientes, grandes dientes. Y, entre otras cosas, deben haber sido grandes devoradores. Estos animales, para soportar el vuelo teniendo ese tamaño, tenían que haberse alimentado con grandes cantidades de presas. Sin embargo, en tierra deben de haber sido muy torpes. Las extremidades habrían sido muy frágiles y caminaba apoyándose en los codos de las alas, lo que lo hacía ser muy vulnerable. Por lo tanto, la especulación que hay alrededor de estos bichos es que eran eminentemente costeros, animales que pescaban, alimentándose de grandes cantidades de peces. Y, probablemente, al igual que los cormoranes y que otro montón de aves actuales, hayan sido voladores por periodos muy largos de tiempo. No solamente planeadores, sino voladores, es decir, que agitaban las alas. ¿Por qué desaparecen? Bueno, hubo un cambio sustancial en el clima durante ese periodo de tiempo, hace 65 millones de años, que provocó la desaparición de una buena parte de las especies. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido innumerables relatos de personas que aseguran haber visto algo parecido a los aureos voladores. Lo interesante del tema es que no hablamos de personas que hubieran tenido acceso a cine, videos, televisión, computadoras, tablets, teléfonos inteligentes, y toda esta gama de porquerías que hoy en día tenemos. No, hablamos de personas que no sabían leer ni escribir, y que jamás habían visto un libro, y por lo tanto no tenían forma de saber cómo era la concepción de los científicos acerca de estos esqueletos hallados a finales del siglo XVIII. Y, sin embargo, ellos aseguraban haber visto cosas que, al ser comparadas, cuando dibujaban aquello y se comparaba con las ideas que tenemos de los aureos voladores, se parecían bastante. En pocas palabras, no estamos hablando de un millennial imaginativo. Estamos hablando de gente que no tenía forma de crear en su mente una imagen que pudiera embonar con un saurio volador, y, sin embargo, lo estaban describiendo con precisión. Es una de esas temáticas raras. Porque, además, no solamente es este el tema. Hay varios otros avistamientos diferentes a lo largo del mundo. Pero hay otro par de detalles que me gustaría mencionar y que quizás sean interesantes. En un principio siempre se creyó que los aureos voladores eran completamente lampiños, porque era la idea que se tenía, que la piel era similar a la de una serpiente o algún tipo de reptil y, por lo tanto, no habría plumas. Sin embargo, hay, a lo largo de los años, hallazgos que denotan que algunos de estos animales sí tenían plumas. ¿Le suena a usted la serpiente emplumada? Estamos hablando de México, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quizá tendría alguna relación, ¿no cree? Tenga en cuenta que el más grande de estos aureos voladores fue hallado en Norteamérica. El único problema es que se cree que desaparecieron 65 millones de años atrás y las tribus mesoamericanas más antiguas y norteamericanas más antiguas no tienen más allá de 5.000 años de estar por aquí. ¿En qué momento lo vieron? ¿Cómo para poder concebirlo así, con plumas? ¿Encontraron fósiles tirados por ahí? No importa, no habrían sabido lo que era. Los fósiles se encuentran en posiciones muy variadas, totalmente deformes, sin poderse concebir como una serpiente emplumada, porque ni siquiera se verían las plumas. Una de las teorías que maneja la criptozoología es que estas personas vieron algo que no pudieron identificar y que le asignaron este valor como una serpiente emplumada que vuela. El problema de este asunto de los aureos es que desaparecen hace 65 millones de años y, sin embargo, la gente sigue hablando de esto. Uno de los primeros relatos surge en la región de Zambia, en el África, también conocida como Rodesia, en 1920. Para 1920 era claro que los científicos sabían de la existencia de los grandes aureos, no solamente de aureos voladores, sino de los grandes aureos. Faltarían muchos especímenes por encontrar, pero ya se sabía que había existido este tipo de animales sobre la faz de la Tierra. El problema es que en los años 20 las regiones centrales africanas estaban en el más absoluto abandono, eran territorios coloniales y la gran mayoría de los habitantes de estas regiones no tenían ningún acceso a la educación, salvo contadas personas que eran llevadas a territorio inglés como servidumbre y se les daba alguna preparación o algunos funcionarios locales que eran tomados por las autoridades inglesas, francesas, belgas que controlaban esta región, incluso holandesas. Los demás no tenían idea. Sin embargo, en 1923 surge un reporte muy raro. Un explorador, Frank Melland, se encontraba viajando por allá y trabajando en la región de Zambia cuando comenzó a escuchar relatos de nativos quienes aseguraban haber sido atacados por bestias voladores gigantescas cuando estaban pescando. Y nombraban a estas criaturas como congamato, es decir, el que voltea las canoas o el que rompe las canoas. Es interesante esto porque en la idea central de la criptozoología los saurios voladores probablemente vivirían en las zonas costeras y este tema surge inmediatamente como un tema de interés. Estas personas hablaban de estos animales como si fueran algo real, algo que les provocaba además un enorme temor. Ahora, aquí había un único detalle. Zambia, originalmente conocida como Rodesia, no es territorio costero, pero sí es territorio lacustre. En la región hacia el norte se encuentran diferentes regiones de pantanos y lagos. Esta es una zona en la que además, años después, se han encontrado importantes yacimientos de restos fósiles de animales de esos periodos de tiempo precisamente. Lo cual hace ser interesante aquel relato, pero por supuesto no fue el único. Lo que la gente relataba era que este animal o estos animales a los que denominaban congamato solían ser agresivos, pero no hablaban de grandes animales. Hablaban de animales de 2 metros, 2 metros 50 de envergadura de alas, pero suficiente para voltear a un pescador con todo y la canoa. Se hablaba además de la región en la que estaban y era en la zona cercana al Congo, en donde cruza el río Congo y del otro lado, en la parte norte. Territorios que para 1923 eran territorios muy primitivos. Las personas que estaban narrando esto no sabían leer, no tenían idea de esto y sin embargo hablaban mucho de este tema. Dos años después, un enviado inglés, un corresponsal de prensa inglés, Gerard Price, quien se encontraba acompañado del duque de Windsor, quien estaba de visita en territorios coloneles ingleses, volvió a escuchar lo mismo. Un empleado, un sirviente que llega a la casa, relató que había llegado gente horrorizada de las zonas pantanosas de Rhodesia, actualmente Zambia, dado que relataban que el lugar era tierra de demonios. E incluso contaban la historia de un hombre muy aventurero, un hombre recio, que a pesar de lo que se narraba en esta región, se había adentrado en el territorio y al regresar estaba herido de gravedad y agonizante, con una herida terrible en el pecho. Cuando le preguntaron de dónde venía esa herida, relató haber sido atacado por una enorme ave y que tenía el pico con dientes. Antes de morir, este hombre hizo una especie de dibujo que el sirviente vio. Durante la plática con el corresponsal de prensa, con Ward Price, éste recordó que traía entre sus curiosidades un libro de especies y demás, en donde venían unos dibujos de terasaurios. Así es que saca el libro y se lo enseña a aquel hombre. Lo ve y el hombre aquel comienza a gritar en pánico, Congamato, Congamato, y salió corriendo. Durante los días siguientes, se enteraron de que muchos habitantes de esta región del África habían oído leyendas acerca del Congamato, pero también algunos lo habían visto con sus propios ojos, que era algo muy interesante. Los incidentes siguieron acumulándose durante algunos años y esto despertó interés en los investigadores de aquel entonces, Si bien, como tal, la criptozoología no había aparecido en el escenario de la investigación y por supuesto no se sabía que había los animales imposibles, algunos de los biólogos de aquel entonces y de los naturalistas de aquel entonces sintieron particular interés por saber qué clase de ave podía ser, ésta a la que se referían los nativos, no sin sorprenderse un poco, dado que lo que las personas describían eran terasaurios, extintos hacía muchos millones de años. Durante los años siguientes, nuevamente aparecieron relatos acerca de esto. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, hubo un incidente en donde un coronel norteamericano, Pittman, en una expedición, tuvo contacto con nativos de una región central y del noreste de Rodesia, actualmente Zambia. Y durante los recorridos con estas personas, a través de los pantanos, que es un área muy difícil, comenzaron a ver huellas inusuales en el suelo. El coronel Pittman notó lo raro de aquello. Pittman era un gran cazador, era un hombre que había cazado todo tipo de cosas. Así es que, al ver estas huellas, inmediatamente se sorprendió, dado que nunca había visto qué animal producía semejantes huellas. Al comenzar a preguntar a los guías qué era aquello, le narraron que se trataba del congamato, aunque en algunos puntos le conocían de otra forma. Es curioso, pero también Pittman relataba que además de las huellas de unas patas, había una extraña marca lateral. Algunos investigadores actuales creen que el relato de Pittman se refería a los apoyos de los codos de las alas de esta criatura, lo cual tendría sentido. Por supuesto que también podrían estar hablando de aves, pero no pierda de vista que las aves no tienen dientes y en su gran mayoría, salvo algunas excepciones, no atacan a los seres humanos. Siendo realistas, la gran mayoría de los animales huyen de los seres humanos porque atacarían de forma sistemática. Lo interesante del tema es que no termina ahí. Durante los años siguientes hubo nuevos relatos acerca de esto. En 1956, en la zona conocida como el río Loapula, también dentro de Zambia, hubo otra expedición, hubo una serie de movimientos ya en los años 50s, la situación en la parte media de África era muy compleja. Política y socialmente se había vuelto un polvorín todo aquello y un ingeniero perteneciente a una explotación minera en la zona se encontraba manejando su auto entre dos regiones. Una de ellas es Kacenga. Kacenga pertenece a Zaire actualmente y Salisbury que es parte de Zambia. En el trayecto se detiene cerca del lago Banguelú que es un lago bastante grande y mientras está ahí de pronto ve a la distancia dos aves volando lenta y silenciosamente. Este hombre había estado ahí durante algunos años en África y se queda completamente anonadado viendo el vuelo de aquellos animales. ¿Por qué era tal la sorpresa? Porque eran animales muy grandes. Además el vuelo era muy majestuoso era un aleteo lento pausado. Se mantiene observándoles por la tarde antes de que anocheciera. De pronto aquellas criaturas en este vuelo rítmico que más parecía ser una danza dan la vuelta y se dirigen hacia donde él está volando muy bajo y de pronto cuando las tiene cerca se queda sorprendido al notar que aquello se parecía muchísimo a lo que él había visto en los libros de historia. Estaba viendo unos animales que probablemente tendrían un metro veinte de envergadura en las alas. no eran especialmente grandes pero un metro veinte es considerable y cuando se acercan un poco más puede observar que la cabeza es muy alargada con un cuello bastante alargado las alas son membranosas con forma rara y tienen una delgada cola alargadita inmediatamente se queda sorprendido porque aquello que está viendo era la imagen de un animal prehistórico pero esto lo está viendo en mil novecientos cincuenta y seis y cabe señalar que el señor brown jpf brown era un ingeniero perteneciente a una minera que estaba allí tenía algún tiempo viviendo ahí sabía que animales se veían que aves se podían ver esto es curioso pero cuando los animales se acercan uno de ellos abre el pico emite un sonido y es cuando brown observa los dientes todo coincide perfectamente el asunto es que cuando sale este reporte aparece otro reporte porque esto se publica en un diario local y dos ciudadanos ingleses los señores gregor al leerlo inmediatamente enviaron una carta diciendo que ellos también lo habían visto y que parecían ser enormes lagartijas voladoras las habían visto en la región sur de rhodesia obviamente zambia y no sólo eso sino que además también aparece otra carta más en ese mismo periodo de tiempo de blake thompson quien aseguraba que los nativos en la región de ahuemba que es una tribu también al sur de namibia de zambia habían hablado de esto y no solamente eso sino que narraron ataques contra las personas estos animales solían ser agresivos contra los seres humanos y su hábitat era en la parte alta en las cavernas siempre cerca del agua y siempre cerca de cuerpos de agua abundantes la zona que fue descrita por el matrimonio de los thompson era en el origen del río zambesi que es una zona como una especie de lago en donde hay buena pesca aquí hay un punto interesante que no debemos de olvidar muchos de los relatos hablan de zonas de muy difícil acceso no solamente se limitó testimonios de hecho hay una fotografía bastante rara durante la apertura de una hidroeléctrica en la región del río zambesi en los años 50 en el 57 si estoy en lo correcto se inunda o sea se construye la presa y se produce una inundación aguas arriba gigantesca el hecho es que durante el proceso y demás hubo toda la prensa ahí y en uno de los momentos hay una fotografía muy interesante porque en plena fotografía aparece lo que podría ser un pájaro prehistórico el periodista Ian Colvin quien se encontraba ahí por la inauguración de la hidroeléctrica es quien toma la foto y bueno se dijo que la foto era un fraude incluso actualmente la fotografía está catalogada como fraude sin embargo el propio Colvin nunca aceptó que hubiera hecho trampa y realmente nunca ha quedado claro por qué se sostiene que es un fraude lo interesante es que la región siempre ha sido escenario de relatos de personas que aseguran haber visto esto en fin no solamente es en estas regiones también ha habido otros avistamientos el congamato o los congamatos son de esta región ¿por qué no se encuentran tan fácilmente? si usted es una persona un poco escéptica y tiene buen juicio probablemente pensaría bueno estamos en el 2019 tenemos internet por todas partes tenemos satélites dándole vueltas a esto si queremos ver nuestra casa en donde vivimos basta con hacerle clic clic a un programa y podemos verlo bajarnos incluso a tierra caminar por una calle en la que nunca hemos estado porque una empresa norteamericana mandó cochecitos a pasear por todo el mundo y está todo cartografiado ¿por qué rayos no encontraron por ahí un pterodáctilo? ¿por qué dentro de todas las cosas locas que se han encontrado en las búsquedas a través de google no se ha encontrado un pterodáctilo? hay dos temas centrales uno la región en la que principalmente se dan los avistamientos es en la zona pantanosa y en la zona del inicio del río Zambesi ambas regiones son de muy difícil acceso de hecho la región pantanosa es uno de los lugares más complejos para poder ingresar que pueda haber las temperaturas pueden rondar los 45 grados en un día cualquiera a la sombra es decir que expuesto al rayo del sol alguien difícilmente podría sobrevivir probablemente duraría un rato y moriría por deshidratación pero eso no es solo el problema el problema es que también estas regiones pantanosas y en las uniones de los ríos están plagadas de insectos venenosos mosquitos que transmiten malaria y un montón de epidemias bichos ponzoñosos serpientes peligrosísimas caimanes son regiones que además no tienen un interés para el ser humano porque no se puede sembrar no se puede criar ningún animal no hay una explotación directa el agua está ahí encharcada en estos lugares sumamente contaminada ni siquiera es apta para la pesca porque son pantanos densos es decir fangosos pero eso no es todo por si algo nos faltaba esta región en pleno siglo 20 comenzó a evolucionar de colonias como le decía yo inglesas francesas belgas holandesas comienza a evolucionar hacia nuevos gobiernos independientes y esto generó que cientos de grupos rivales se opusieran y esto lleva 100 años en guerra civil si constantemente hay cambios de gobierno hay golpes de estado hay asesinatos masivos las regiones en general del centro de áfrica son políticamente muy inestables por lo tanto es difícil realmente poder organizar expediciones que permitan ir a buscar un congamato además las tribus rivales en sus conflictos no son particularmente afectas a los extranjeros y son particularmente violentos por lo tanto son regiones que actualmente no se pueden explorar y desafortunadamente a través de la fotografía satelital tampoco se va a poder observar gran cosa ya que el mayor número de los avistamientos de estas criaturas es durante el amanecer o por la noche y eso tiene o antes del anochecer pero cerca del anochecer eso tiene una razón muy simple sus sistemas de regulación deben de haber sido muy primitivos algunos paleontólogos y biólogos de especies desaparecidas han sostenido que estos animales probablemente no eran de sangre fría como tal dado que entonces no habrían podido volar tener una superficie de alas tan grande batir estas alas en el viento habría enfriado la sangre hasta morir por lo tanto deben de haber tenido un sistema regulador de temperatura pero muy primitivo el problema es que volar en una temperatura de 45 grados acabaría con la vida de cualquier especie por lo tanto los únicos momentos en los que podrían salir a cazar sería al amanecer que la temperatura ronda unos 20 grados o al atardecer cuando comienza a bajar la temperatura y desciende a unos 30 entonces el abanico de posibilidades es bastante limitado adentrarse en los pantanos que es donde podría ser el hábitat excepcional para estas criaturas o simplemente esperar y ver si se tiene la suerte y la casualidad pero eso sería considerar únicamente el áfrica a lo largo y ancho del mundo ha habido otros avistamientos es más el más reciente de ellos es del año 2006 y es en norteamérica de hecho el avistamiento ocurrió si estoy en lo correcto en la indiana en los Estados Unidos y en Estados Unidos el historial de avistamientos de criaturas que pudieran interpretarse como antiguos terasaurios es bastante amplio el famoso pájaro del trueno en Estados Unidos hablado por las tribus nativas podría parecer bastante a un terasaurio entonces aquí nos enfrentamos a dos preguntas si estas criaturas se extinguieron hace 65 millones de años como es que alguien la sigue viendo en pleno siglo XX y aún en el siglo XXI hay dos posibilidades una que todo sea producto de confusiones bien intencionadas fraudes ilusiones ignorancia confusiones o cualquier otra cosa que sea enteramente terrenal esa primera opción abarca todas las posibilidades terrenales y normales la segunda posibilidad es que haya sobrevivido y que efectivamente estos sean descendientes de los antiguos saurios voladores pero entonces vienen dos o tres preguntas la primera de ellas ¿por qué no hemos encontrado un cadáver por ahí tirado? en África en estas regiones difícilmente sería posible encontrarlo pero por ejemplo en Norteamérica ¿por qué no se encuentra uno? ¿por qué los cazadores que andan por todas partes acabando con la vida no han visto uno? esa es una pregunta que no necesariamente tiene respuesta en el África sabemos por qué no se habría encontrado pero en Norteamérica que es mucho más controlada la situación que los parques son públicos y muy cuidados ¿por qué no se ha visto uno? eso es interesante porque habita en lugares aislados entonces el número tendría que ser muy bajo una especie requiere un número mínimo de ejemplares para sobrevivir como especie no importa qué tan exitosa haya sido una especie que pierde un número elevado de sus miembros deja de ser viable si los seres humanos bajáramos nuestro ritmo y nuestro nivel de natalidad y se redujera la población a un número menor a los mil millones resultaría complicada la supervivencia de la especie ahora imagine usted un pterosaurio que tendría que hacer para aguantar sin embargo también existen otras posibilidades como por ejemplo que en estas regiones de muy difícil acceso estén habitando estas criaturas desde hace mucho tiempo bien adaptadas al entorno dentro de un radio pequeño de espacio confinado a áreas mantanosas y de difícil acceso en Estados Unidos hay zonas amplias en donde se podría encontrar esto a orillas del río Mississippi en toda la trayectoria que prácticamente corta la mitad de Estados Unidos habría lugares excepcionalmente buenos para eso amplias regiones de nulo acceso a donde nadie llega y donde no se puede hacer nada podrían ser el hábitat perfecto y lo mismo ocurriría en algunas regiones de Asia en donde las condiciones de los terrenos y de las áreas son imposibles como pudo sobrevivir ese es un tema y ahí es en donde la criptozoología se interesa mucho por saberlo si una especie con tan pocos ejemplares puede sobrevivir tantos millones de años eso es gracias a qué qué es lo que los mantiene vivos como especie podría servir de cura para los seres humanos podría beneficiar de algún modo esa es una buena pregunta en fin permítame rápidamente dar lectura a algunas llamadas azulita mar comenta que se ha demostrado que algunos dinosaurios tenían plumas sí efectivamente ha quedado claro eso que algunos tenían plumas contrario a lo que se pensaba que eran completamente lisos y eso es lo que a mí me llama la atención que en américa aparece el quetzalcoatlus que era el más grande de estos terasaurios y se cree que tenía plumas y es donde aparece quetzalcoatl la serpiente emplumada pedro daniel lara de amalucan le gusta el tema y nos dice que al norte de méxico en las pinturas rupestres había dinosaurios de dónde salieron si se supone que no convivieron es una buena pregunta algo tuvo que haber habido ahí desde el momento en que las personas pintaban estas cosas es un poco difícil que fueran tan creativos el ser humano requiere ver algo para crearlo o por lo menos para dibujarlo a menos que sea algo platicado y entonces lo recrea pero si no existieran de dónde lo sacaron son muchas preguntas no cree y obviamente es uno de esos temas que para la ciencia son imposibles por ello los criptozoologos se han interesado tanto en esta búsqueda y no solamente del congamato porque este es uno de tantos hay otros relatos similares en toda la región africana y en américa por supuesto así que son temas que están pendientes y que ojalá algún día haya oportunidad de conocer una respuesta al respecto muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes muy buenas noches nos escuchamos pronto síguenos también en nuestro canal de youtube relatos del lado oscuro no 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 no